Aunque no te guste pues, tengo miedo, tengo miedo Les voy a presentar a la que dice que no vale la pena Por la burla y la condena, a la que no merece un papel De mi sociedad, que por amar constante, con respeto le llamo mi amante Y es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente Yo te solicito, ella es mi nuevo amor Que por amar constante, con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor, no hace reclamos, adiós Adiós, cualquier momento aprovechamos a las manos Nos entregamos, ignorando, de este mundo en que dirán Mi nuevo amor, que en nuestra noche de pasión hace derroches Mientras tú llenas mi existencia de tu noche Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Y no me manda a trabajar tampoco Me lleva de almorzar a la cama Aunque luego me pueda salvar, tampoco Y es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente Mi tesoro escondido, ella es mi nuevo amor Que por amar constante, con respeto le llamo mi amante Mi nuevo amor, no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amar Nos entregamos, ignorando, de este mundo en que dirán Mi nuevo amor, que en nuestra noche de pasión hace derroches Mientras tú llenas mi existencia de tu noche Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Mientras tú llenas mi algoritmo ¡Gracias!